Desde que tú Tú estás en mí Tengo motivos para vivir Y comprendí que no hay amor más grande Como el que tú demostraste en la cruz Fue por amor que soportaste que los clavos Traspasaran tus manos Fue por amor que tu sangre corría Por una muerte inmensidad Fue por amor que todo diste por mí Fue por amor que todo diste por mí Dios me ama tanto Y para siempre es su amor Resucitó en su trono está sentado Toda la gloria es para Él Fue por amor que soportaste que los clavos Traspasaran tus manos Fue por amor que tu sangre corría Por una muerte inmensidad Fue por amor que todo diste por mí 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 Gracias.